Música Estamos conversando, me comenta su afición por la escritura, por el traspasar en el fondo o trasvasijar las experiencias que él vive a diario en las reservas o que vivió en otros lugares, en otros parques, en otras reservas. Y de ahí surgió un feeling en el fondo que nos sentíamos muy bien con una especie de, encontramos como una simbiosis en el fondo entre lo que él hacía y lo que yo podía hacer. Es decir, cuando me dijeron el lanzamiento va a ser el día 3, que es el día mundial de la vida silvestre y que va a ser más encima en el Museo de Historia Natural, fue una cosa que era como vivir un sueño. Porque la verdad es que el lugar, la fecha y el tema del libro no pueden ser más complementarios. En el momento me percatí que estaba en presencia de un diálogo. Sí, era un diálogo entre langostines y antenas largas. Ese libro refleja muy bien el valor, la preocupación por la vida silvestre, las sensaciones y emociones que genera la vida silvestre. Y por lo tanto, es un excelente medio para sensibilizar al mundo y a nuestra población del valor y los beneficios que nos genera y las emociones que nos genera la vida silvestre y la necesidad de conservarla y protegerla. Bueno, me parece una excelente oportunidad, una muy buena combinación de actividades que permiten rememorar este día tan importante para la humanidad. Y quizá lo más interesante estas dos escalas, ¿no? Este de tener un día mundial y tener una persona que a través de su relato personal, como es el caso del autor de Mario Ortiz, nos introduce, ¿no es cierto?, nos mete en este mundo del medio ambiente, en la naturaleza y el cuidado de nuestros recursos.